hola chicos como están yo soy megiver game y hoy voy a jugar a creo que otra vez vino un ter estoy viendo una de los bravos vamos a jugar este seria el rifle para terminarlo voy a jugar con mi papá no 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 puede ser y terceros, en el mayor lugar y también el trío y ahora vamos a poner esto lo que es el trío y el trío Perfecto. Muy bien. Ya está. Muy bien. Muy bien. ¿Qué fue esto? ¿De dónde me dijeron? ¡Toma! ¡Toma! En la cabeza ¿Real? Sí, es real ¿No pensé que era? No ¿Qué pasó? No 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 que se gira otra vez pero no puedo cambiar y 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 Ahora creo que la última serie de chiquitos... Vamos a darle en el... Bueno, en el corazón creo que es, si en el corazón... Ahora vamos a ver donde le doy... ¡Tas! En la cola... ¡Oscuro! Vamos a por ahí... Los atreverso... Vamos a ver... ¡Muchas gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! Me pensé que no está grabando Y mejor si no está grabando Ya iba a jugar la otra cosa Vamos a seguir jugando ¿A dónde ibas tú? 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 Seguid y vamos a Este episodio se va a tratar De que terminemos la serie de rifles Que ya no va a faltar uno Vamos a terminar de que se cargue Esta Curus Ya murió En el pulmón ¿Cuánto va? Uno Vamos Y ya podemos Ir a casa Y otra vez Ah, pero Dos en el pulmón Uno Ahí está Sigue el tercero Segundo, perdón En el pulmón No, le di en el pulmón No No Lo de en el pulmón No Lo de en el pulmón No 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.